Y más de 7.000 pobladores de Mazamari y San Martín de Pangoa fueron beneficiados con la tan añorada entrega de los títulos de propiedad, siendo en total 1.480 los repartidos en estas zonas de la selva central. Por más de 30 años, cientos de agricultores de Mazamari y Pangoa vieron lejano el sueño de contar con los títulos de propiedad de sus predios y ahora, mediante un trabajo entre los municipios de estos lugares y la Oficina de Titulación de Tierras y Catastro Rural de la Dirección Regional de Agricultura, esto se hizo realidad. Por tanto, la titulación de tierras es algo que el mismo pueblo se lo ha ganado durante su permanencia, con la producción que traen a partir de estos terrenos y hoy en día con la formalización ante el Estado de todos estos predios rurales. ¿Para qué se titula un terreno? Por múltiples beneficios. En total, son 1.480 títulos de propiedad, 269 en Mazamari y 1.211 en Pangoa, los mismos que benefician a más de 7.000 pobladores de estas zonas de la selva central, que no solo tendrán la seguridad que representa contar con un título de propiedad, sino además que podrán acceder a diferentes créditos. Lo hemos hecho posible en seis meses y siempre es posible cuando existe voluntad política. Con este título voy a poder sacar un préstamo para mejorar la vida de mis hijos, la vida de mi familia. El pedazo de terreno que he tenido he comprado aquí y allá, otros terrenos y gracias a Dios, entonces ahora con el título que ya he obtenido voy a tener más acceso para poder sacar créditos de algunos bancos y así mejorar el modo de vivir de mis hijos, mi familia, aún de mí mismo. Sin embargo, a pesar de esta entrega de títulos, aún hace falta la titulación de muchas zonas alejadas de nuestra selva central, en las que este proceso aún se encuentra en la elaboración del catastro.